El desayuno es uno de los platos más importantes de la nutrición diaria. Por eso en esta oportunidad Patricia te va a contar todos aquellos secretos y pasos que debes seguir para tener una alimentación bien nutritiva y sobre todo muy nutricional. Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este bloque especial acerca de la alimentación, la nutrición y la salud. En este caso vamos a hablar de la importancia del desayuno. Cuando nosotros generalmente nos vamos a dormir, tenemos y nos levantamos, venimos de un ayuno prolongado de aproximadamente 8 horas, 9 horas, los que tienen suerte pueden dormir un poquito más de 10 horas. Y es la mayor cantidad de horas que pasamos sin comer demasiado o sin comer absolutamente nada. Hay personas que se levantan a picotear de noche y hay personas que no lo hacen. Entonces venimos de un ayuno bastante prolongado. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo reserva grasas. Generalmente la mayor cantidad de reserva que tenemos es de grasa y por otro lado tiene que ser de glucosa. ¿Esa glucosa cómo se almacena? En forma de glucógeno en nuestros músculos, en nuestro hígado, que va a ser utilizado cuando nuestro cuerpo necesite energía. Cuando nuestro cerebro necesita glucosa, una determinada cantidad por día, ¿para qué? Para poder pensar, para poder hacer nuestras actividades, para poder mandar oxigenación a todo nuestro organismo. Entonces nuestro cuerpo, nuestra nafta para nuestro organismo, ¿cuál va a ser? La glucosa. ¿De dónde podemos obtener esa glucosa? A través de los alimentos. Todos los alimentos generalmente contienen hidratos de carbono. El hidrato de carbono es la glucosa. Entonces, ¿por qué es importante el desayuno? Porque nosotros nos levantamos y es como si nosotros tendríamos estacionado en la puerta de casa un automóvil. Tenemos estacionado el auto y resulta que no tiene nafta, lo vamos a arrancar y ¿qué pasa? No arranca. ¿Por qué? Porque no tiene combustible. Entonces, ¿pensamos que en algún momento va a arrancar? No. ¿Qué tenemos que hacer? Cargarle combustible. Nuestro cuerpo pasa absolutamente lo mismo. Las personas que no desayunan, ¿cuáles son los síntomas que manifiestan? Cansancio, falta de atención, somnolencia, por ahí tiene ganas, empieza a bostezar continuamente, dolores de cabeza. Eso está atribuido a la hipoglucemia. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro rendimiento durante la mañana? Aquella persona que desayunó con aquella persona que no desayunó. ¿Cómo pensás que va a ser? Completamente diferente. La persona que desayuna y que carga un combustible a su organismo para poder estar y tirar durante todo el día, va a ser una persona más vital, que va a prestar mucha más atención, que va a mejorar su rendimiento tanto en el deporte, en alguna actividad, en su trabajo. En el caso de los niños, van a tener una mejor atención en la escuela. Entonces, es fundamental el desayuno a la hora apenas nos levantamos. Muchas veces nosotros decimos, no tengo tiempo. No tengo tiempo para poder desayunar. Yo me tengo que levantar rápido porque no llego a mi trabajo. Son muchos mis hijos, entonces no tengo tiempo para poder dar el desayuno a ellos. Inclusive tomar yo el desayuno. Entonces, en el próximo bloque yo te puedo contar qué cosas podemos hacer, algunos tips para dejar el desayuno listo y que no se nos pase esta comida que es tan importante o que cubre más o menos de un 10 a un 15% de tu valor calórico total. Es decir, de todo tu requerimiento diario. ¿Por qué es importante el desayuno? Entonces, en el próximo bloque te cuento qué podemos hacer y qué podemos comer para que ese desayuno realmente sea rendidor. ¡Guapa!